Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, pues el día de hoy les traigo un sencillo tutorial para comprar en la página web geekpagin.com Si tú estás suscrito a este canal seguramente ya conocerás que yo compro mucho en esta página web de electrónica de consumo Ya que tienen una cantidad pero enorme de artículos relacionados a electrónica de consumo como celulares, tabletas, consolas, tv boxes, audífonos, cámaras, drones y todo lo que puedas imaginarte de electrónica de consumo y computación Incluso aquí he comprado hasta discos duros externos y cables para la computadora Esta página web yo la descubrí hace un par de años buscando una consola con Android Y desde luego lo primero que hice fue verificar si la gente le tenía confianza a esta página a través de su perfil en Facebook Y como puedes ver ya hay miles de personas que compran en esta web También los puedes encontrar en otras redes sociales como Google+, Facebook o Youtube En cuanto a métodos de pago que acepta esta página web, pues acepta Paypal, que es la que yo les recomiendo siempre Y tarjetas de crédito como son las que sean Visa, Mastercard o American Express que prácticamente cubren todas Métodos de envío tienen envío gratuito y envío de pago En el caso del envío de pago es por DHL o por EMS El gratuito es por correo aéreo pero ese yo nunca lo recomiendo Creo que vale la pena siempre invertirle un poquito más para que el producto llegue más rápido En cuanto a la página web, como puedes ver está muy bien organizada Tienes hasta arriba un menú de categorías donde vas a poder encontrar Pues diferentes categorías de acuerdo a lo que tú estés buscando Desde tabletas, teléfonos, cosas de la clínica de consumo, cosas para la casa, cosas para el deporte Para el coche, etc. Y también tienes una pequeña serie de secciones donde dice pues los nuevos productos Que han llegado a la página, los que mejor se están vendiendo, las marcas más vendidas Las promociones que hay en un SDN específico, etc. Digamos que queremos comprar un teléfono Si tú le damos clic a la parte de teléfonos te va a mostrar primero que nada Pues este pequeño submenú donde puedes filtrar De acuerdo a diferentes criterios como por ejemplo La marca, el tamaño del teléfono, la versión del sistema operativo con el que cuente Su memoria RAM, el procesador, etc. Tienes ahí bastantes opciones por las cuales tú filtrar tu contenido Por default te va a mostrar la página que dice Best Match Que quiere decir que son los teléfonos o los productos, en este caso sí teléfonos Que la gente está visitando más, está mostrando más interés O que incluso está comprando más En este caso tú puedes ver ahí que ese producto lleva el día de hoy Por ejemplo, te dice ahí el número de ventas que llevan hasta ese día Hasta ese momento Es la calificación de los usuarios que han reseñado esos productos Como puedes ver todo se impide con 5 estrellas Así como la cantidad de visitas que ha tenido y el precio Por default te va a aparecer en dólares El precio la primera vez que entras a la página Pero pues yo ya la tengo configurada para que lo muestren pesos mexicanos Aunque pues bueno aquí puedes ver que tiene una opción para diferentes monedas Si no está la de tu país en específico Puedes elegir siempre dólares americanos y hacer tú la conversión para que te des una idea de cuánto cuesta Aquí por ejemplo ya cambié la página para que me la muestre otra vez en dólares Y ya puedes ver que todos los precios de todos los artículos están en dólares americanos También incluso puedes filtrar usando este criterio Si vamos a la parte donde dice sort buy y le ponemos que filtremos que el precio sea entre 100 y 150 dólares Pues nos va a mostrar únicamente los mejores dispositivos que cumplan con este criterio Que estén entre los 100 dólares y los 150 dólares Que es pues digamos el presupuesto más común a la hora de comprar un teléfono en estas páginas web También tienes una opción de chat en línea Si tú quieres aclarar alguna otra duda que tengas muy específica Pues la vas a poder hacer a través de este chat ¿En qué? Pues yo te recomiendo que entres en un horario que cumpla con Que esté dentro de 9 a 9 Perdón entre 9 de la mañana y 6 de la tarde Pero horario de China Aquí en México sería el equivalente más o menos después de la medianoche Y hasta las 8 o 9 de la mañana Así que sí hay que desvelarse Antes de realizar cualquier compra es muy importante que te registres en la página Utilizando tu nombre, un correo electrónico y un password ¿Por qué es importante registrarse? Bueno, porque te van a llegar así las notificaciones del estado de tu paquete Y vas a poder tener un mayor control en cuanto a tus envíos Registrarse es gratis y por tanto yo lo recomiendo antes de comprar Porque muchas personas compran sin registrarse y luego están sufriendo porque dicen Es que no me acuerdo de mi número de orden, es que no me acuerdo del número de envío Pues porque no te registraste no puedes tener acceso ya a esa información después Así que registrense antes que nada Y luego pues ya inician sesión En mi caso ya tengo iniciada mi sesión Únicamente pongo mi correo electrónico, mi password y ya Aunque también puedes iniciar sesión si no te quieres registrar Con tu cuenta de Facebook, Google Plus o Paypal Yo te recomendaría honestamente que no enlaces en ninguna página web donde tú compres con Facebook Ni con otra red social porque pues si no creo que sea correcto mostrar a las personas lo que estás comprando Pero bueno, ya dependerá de cada quien En mi caso pues ya puedes ver que aquí ya tengo la página de mi perfil De la página de Geekbuying Pues lo primero que te muestra son las órdenes que he hecho últimamente Así como la cantidad que pagué por esas órdenes La fecha en que lo hice y el método de pago Esto es una, digamos que para llevar un control De tus compras Por si después quieres de comprar un producto Como yo a veces lo he hecho que luego me preguntan Oye, ¿de dónde compraste tal cosa? Pues ya voy a mis órdenes y me fijo cuál producto compré Y les mando el link directo a las personas que me lo pregunten Digamos que, pues digamos, sigamos con el ejemplo de comprar un teléfono celular Aquí el tema de los teléfonos con Android Esto hasta en las marcas más conocidas pasa No se actualizan Por tanto yo te recomiendo comprar cualquiera de estas marcas Que están hasta acá arriba, por algo están ahí Son las más buscadas Porque son las que normalmente dan un mejor soporte al teléfono En cuanto a versiones de Android Definitivamente estamos en 2015 Ya no podemos comprar de 4.x para abajo, no Solamente te recomiendo comprar teléfonos con Android 5.0 o 5.1 Que son las dos versiones más recientes del sistema operativo Que ya son Lollipop Que puedes encontrar actualmente Porque recuerda, y ten muy presente esto El teléfono que compres probablemente en esta página No se va a actualizar Con el sistema operativo con el que te va a llegar Es con el que se va a morir Así que lo mejor siempre es tener el más reciente Ahora bien Yo también te recomiendo que hagas un segundo filtro Que sea por la opción que dice New Arrival Que quiere decir Que son los productos más nuevos Que le están llegando a las páginas En este caso te va a ordenar los teléfonos De acuerdo a la fecha en que ellos Les está llegando el producto Algunos incluso vas a encontrar Que todavía están en pre-venta Como el elefón P8000 Que todavía no está a la venta Pero ya lo puedes ir reservando Esto también es muy bueno Porque si digo En este caso de teléfono Siempre es mejor tener el más actual Con el sistema operativo más actual Porque, una vez te lo repito Estos productos probablemente ya no se actualicen Y desde luego Tener un producto más nuevo Con una versión del sistema operativo más nueva Pues te va a garantizar Que el teléfono te va a durar por más tiempo Aquí puedes ver Abajo de cada foto de producto Un pequeño resumen Resaltando algunas de las características Que tiene el terminal Si tú señalas El link Te va a mostrar un poquito más de detalle Por lo que ni siquiera A veces vas a tener que abrir Directamente el link Para darte una idea De pues qué es lo que vas a comprar O conseguir con ese equipo Aquí le puedes Puedes ir buscando Alguna opción Que te parezca interesante Las hay De muchos rangos de precio Yo por ejemplo Ahorita No estoy filtrando por precio Pero si tú quisieras También podrías acotar Por precio Hay teléfonos muy caros Desde casi 700 dólares Hasta teléfonos muy baratos Como este Que es ya de 64 bits Sin 2 GB de RAM Y cuesta solamente 120 dólares Que es un precio Creo yo Bastante accesible Por lo que ofrece Vámonos aquí Un poquito más abajo Digamos que yo me interesé En este teléfono El Blue Bo X 550 Que es a un precio De 160 dólares Que la verdad Se me hace un precio Bastante justo Yo siempre recomiendo Comprar teléfonos En 350 y 200 dólares Que son los que normalmente Te ofrecen una muy buena Experiencia de usuario Aquí como puedes ver En la página del producto Lo primero que te vas a encontrar Es su nombre obviamente Y una pequeña galería Donde tú puedes ver Imágenes del producto Para que veas Si te gusta o no En este caso También puedes leer Algunas especificaciones técnicas Así como el precio Pero ojo Aquí viene lo más importante Tienes que buscar productos Que digan in stock Que tengan ese cuadrito azul Que dice in stock ¿Por qué? Porque muchas veces Pasa de que Tú quieres comprar un producto Y en ese momento No lo tienen Y te dicen Ah no Lo vamos a tener En una semana O esperamos que A final de mes Nos llegue más unidades Para venderlas Y aquí yo te doy Un consejo Te doy un consejo Muy Que me ha salido mucho Por muy bueno Que sea el producto Que tú quieres comprar Que te llamó la atención Si no está en stock En ese momento No lo compres Porque comprarlo Te va a generar Muchos corajes a futuro Y mucha ansiedad De que vas a estar diciendo Oye ya pagué Y todavía no le llega El producto Y por tanto No me lo han enviado Y pueden pasar meses Y al final Puede que incluso Te lleguen a decir ¿Sabes qué? Que ya no nos llegaron Más unidades Te hacemos tu Devolución del dinero Pero ya te quedaste Un mes esperando Un producto Que nunca Nunca realmente Vas a tener Pues bueno Si tú quieres Más detalles Todavía En la parte de abajo Vas a encontrar Las especificaciones técnicas Y esto Pues yo te recomiendo Que siempre las leas Porque hay unos puntos Que son Muy importantes Que tomes en cuenta Quizá El sistema operativo Pues solamente Tú ya filtraste Pero aquí te están diciendo Que tiene Android 5.1 Y ya te lo está confirmando Que sí lo tiene En cuanto al procesador Te dice De qué versión es Y a qué velocidad corre Aquí dice que corre A 1 GHz Y es de 4 núcleos No es un teléfono Muy rápido Pero te da una idea De que ya siendo De 64 bits Va a ir un poquito mejor Que los teléfonos Tradicionales de 32 bits La que dice ROM Es la memoria interna Y la que dice Extended Storage Es hasta cuánta memoria Le puedes adicionar En este caso Te dice que únicamente Le vas a poder agregar Otros 32 GB Si tú le pones Una tarjeta micro SD Más grande No te va a reconocer Todo el espacio Máximo 32 GB Pero creo que la combinación De 16 internos Y hasta 32 expandibles Es la perfecta Para un teléfono Con Android También te dice El tipo de pantalla Para que tú Más o menos Te des una idea Si ya has tenido Otros teléfonos De qué tal va a ser Y la resolución En este caso Te dice que es Pantalla HD Que es una buena resolución Aunque no es la mejor Pero aquí viene Lo más importante Que tienes que fijar Antes de comprar un teléfono Sobre todo en un teléfono Esto es vital Revisar la compatibilidad Con las redes de tu país En este caso Vemos que te dice Ahí con qué bandas Es compatible Y tienes que revisar Que la compañía De teléfono Con la que tú La que estás usando Ahorita actualmente Sea compatible Por ejemplo Aquí te dice Que en México Usamos para el 3G Usamos la banda 850 Es muy importante Ver que el teléfono Sea compatible Con esta banda Porque si no la tiene No vas a poder Tener internet 3G En tu teléfono Entonces este es Un aspecto Muy muy importante En el cual yo Hago mucho hincapié Antes de recomendar Un teléfono No importa que tenga Otras Con que tenga La 850 Eso te garantiza Que vas a tener 3G de México Ahora bien Si tú quieres También conectividad 4G LTE Aquí también Tienes que fijarte Qué bandas Son soportadas Por ese terminal Por lo general Estas páginas Chinas No son compatibles Con las redes De México Y América Latina ¿Por qué? Porque en México Y América Latina Ocupamos normalmente La BC4 O la BC7 Aquí te dice Por ejemplo Telcel usa BC4 Y Movistar Ocupa la BC7 O BC4 Pero casi ningún terminal De los que yo he visto Que venden en China Pueden ocupar esta banda Si tú buscas Sería Tendría que tener Si lo quieres En megahercios La 1700 La 1700 Es la que te garantiza Que tuvieras 4G Pues en este caso Vemos que nada más Tiene la 1800 Por lo cual Este teléfono No va a ser compatible Con el 4G De aquí de México Yo se lo he dicho Muchas veces Los teléfonos Que compras En estas webs Casi ninguno Es compatible Con las redes 4G De México Es muy raro El caso En que sí Pero bueno Si tú puedes vivir Con 3G Como es mi caso Que yo Realmente 4G No lo ocupo mucho En los teléfonos Que lo tengo Pues bueno Ahí tienes la opción De compra También fíjate La versión de bluetooth Que tenga Porque muchos Dispositivos Como smartwatches Son solamente Compatibles Con versiones Bluetooth 4.0 En adelante En este caso Con la 4.0 Es suficiente Pero hay unos Que tienen Bluetooth 2.0 Y estos no te van A servir Para algunos Smartwatches U otros accesorios Como audífonos Etcétera Digamos que Si nos interesa Este producto Le damos Agregar al carrito Como puedes ver Ya te dice Que tienes Varios artículos Agregados A tu carrito En este caso Yo tengo 2 Pero si no Si palomeo 1 Pues nada más Es el que Estaría comprando En este caso El teléfono Y pues bueno Aquí ya tengo La opción De pagar Aquí todavía No vas a introducir Tus datos Aquí este Pues únicamente Pues estás viendo Un resumen Incluso puedes agregar Si quieres comprar Más unidades De algún artículo Vas a poder Agregarlas ahí O puedes De plano Quitar el El producto Que no te interese Comprar a la mera hora Y ahí te va a decir Cuándo es el total Aquí te dice A dónde lo quieres mandar Aquí si Le dijes tu Tu país En este caso Pues yo soy de México Le digo que lo Me lo manda a México Y si te fijas Está haciendo Una estimación De el costo De envío Todavía no te lo muestra Ahí pero te lo va a mostrar En las siguientes pantallas Aquí puedes Tener dos opciones Pagar con Paypal O si le das Procedo y Checkout Puedes pagar con Otras métodos de pago En este caso Puedes ver que todavía No has realizado Ningún pago Aquí le dices Por ejemplo Vamos a darle click A alguna de estas opciones Y nos va a llevar Y nos va a llevar A una página Correspondente Por ejemplo Si le damos Procedo con Paypal Pues nos va a abrir Ahí la página De Paypal Para que tú pongas Tu dirección De Paypal Tu correo Tu contraseña Inicia sesión Y autorizas Y autorizas el pago Ya con esto El producto Se va a enviar A la dirección Que tú hayas puesto En Paypal Si tú Por ejemplo Aquí ves que Ya aparece El producto Y también aparece El método de envío Aquí tú ya puedes Elegir El Qué tipo de envío Vas a querer Para este producto En específico Aquí le puedes poner Por ejemplo Que lo quieres En gratis Como puedes ver Ahí no tiene costo Pero triste Que te llega De 15 a 30 días Hábiles Lo que se puede traducir En entre Un mes natural Y dos meses Es decir Si lo pides Ahorita en junio A lo mejor Te llega hasta agosto Y es verdad A mí me ha pasado Yo siempre te recomiendo Que escojas por DHL Por eso tú has visto Que en todos mis unboxing Siempre Por lo general Son Que abro una bolsa De DHL Porque son los que mejor Te llega el producto Te llega Este Sin ninguna abolladura Bien protegido Y te llega muy rápido Hay otros métodos De envío Que son más caros Y que llegan más rápido Pero pues Si son la verdad Muy caros DHL Bueno creo que es La balance perfecto Y creo que es el que Pues yo recomiendo Siempre Aquí ya puedes ver Al final El gran total Te dice Subtotal Que es el precio del teléfono Más el costo de envío Y el gran total Y ahí todavía tú puedes Al repentinito decir No sabes que Se me hace muy caro No Pero si tú Ya estás convencido De que quieres comprar Este terminal Pues le das ahí Submit Y en ese momento Se te hace el cargo A tu cuenta de Paypal O a tu tarjeta de crédito Según lo hayas configurado Pues bueno Ha llegado el momento De pasar a la ronda De preguntas y respuestas Acerca de las dudas Más comunes Que seguramente Va a tener las personas Que hagan su primera Compra en línea Y los entiendo Porque yo también Tuve esas mismas dudas Y porque a diario Me llegan comentarios Preguntas en mi canal De YouTube Y en las redes sociales Preguntándome Sobre estos temas Así que vamos Con la más común De todas Que es el tema De aduanas La mayoría De miscriptores Siempre han tenido Esa duda ¿Qué pasa con aduana? ¿Qué pasa con aduana? ¿Qué pasa cuando Me retienen el paquete? ¿O me van a retener El paquete por alguna razón? La respuesta es No Si tu país Tiene tratado De libre comercio Con China Que es el origen De esta tienda De Geek Buying Pues no vas a tener Ningún problema Yo en mi caso De México Llevo años Comprando en esa página Y nunca más Le he tenido aduana Un solo paquete Sin importar El contenido El tipo que sea Porque he comprado Varias cosas Ni el peso Ni la cantidad No hay ningún problema Otros suscriptores Que me han hecho Esa pregunta Y después Me han platicado De su experiencia Que son de España Que son de Chile Que son de Perú Que son de Colombia De Venezuela Incluso de Estados Unidos Me han dicho No hemos tenido Problemas con aduana Por tanto Yo pienso Que es un tema Del que no deberías De preocuparte Un punto número 2 Los envíos Sobre los envíos Me preguntan mucho Oye ¿Y quién me lo manda? ¿A dónde tengo que ir A recogerlo? ¿Me llega a mi casa? La respuesta es Sí Todos los paquetes Que compras Llegan a la puerta De tu casa O a la dirección Que tú hayas especificado Va a depender Quién te lo entrega Depende de qué método De envío Hayas elegido Si tú elegiste El método de envío Gratuito Te lo va a entregar La oficina de correos De tu país En el caso de México Es correos de México Va a llegar Una camioneta O el cartero Y te va a entregar Tu paquete Si tú elegiste El método de envío Por DHL Pues te lo va a entregar Una camioneta De DHL Aquí se puede presentar Una situación A veces No siempre Y la verdad es que Ahí sí desconozco Cuando sí aplique Cuando no Puede haber Un cobro Al momento De la entrega Del paquete Cuando es por DHL Normalmente No pasa Pero en algunas ocasiones Sí llega a pasar Cuando te llegan A cobrar Te cobran Como el 10% Del paquete Por lo que Si compras un paquete A lo mejor De 300 dólares Te van a cobrar A lo mejor Como unos 20 dólares O sea Es una cantidad Proporcional Es muy raro Que pase Pero sí llega a pasar Y en todo momento Viene ahí una etiqueta Indicando que se va A hacer el cobro Otra cosa Que me preguntan Mucho es ¿Qué pasa Si nadie está Para recibir el paquete? Pues bueno No hay de qué preocuparse En cualquier caso Si llegan a tu puerta A tu casa Y no les abre nadie Y nadie recibe el paquete Pues muy fácil Te van a dejar Una nota Indicándote Que al día siguiente Van a Pues pasar otra vez A intentar Entregarte el paquete O bien Te van a dejar Una dirección De la oficina De correos O de la oficina De acopio En este caso De HL Donde tú puedes Ir a recoger Tu paquete Esas son las opciones ¿Quién puede recibir El paquete? Desde luego tú O cualquier persona Mayor de edad Presentando Una identificación Incluso Si en algunos casos Se puede llegar a dar De que si no hay nadie En tu casa Puedes encargarle A un vecino Que los reciba Por ti Obviamente Este se tiene Que identificar Para que en la compañía Te hagan El reporte De que se entregó A tal persona Y cuando tú Vas a recoger Los paquetes A las oficinas Porque no Les abriste En su momento Si tienes que Ir tú Con una identificación O enviar A una persona Mayor de edad Que tenga copia De tu identificación Es decir Es decir Por ejemplo Si tú mandas A tu tío Tu tío Tiene que llevar Una copia De tu credencial Tuya Indicando Y con la leyenda De yo autorizo Que se entregue A tal persona A tu tío Mi paquete Esos son los problemas Que se pueden llegar A presentar Y cómo solucionarlos Como ves Es muy sencillo Otro tema Que también me preguntan Mucho Es los métodos De pago Como ya lo dije En Geekbuy Y en algunas otras Páginas web Admiten pago Por Paypal Que es la que yo Recomiendo más O con tarjeta De crédito Que puede ser Visa Mastercard O American Express Que como ya lo dije En su momento Son las más comunes Pero qué pasa Si tú no tienes Ni tarjeta de crédito Ni débito Y no quieres sacar Una cuenta de Paypal En la mayoría De los casos Yo lo que te recomendaría Es que intentaras Adquirir Algunos de estos servicios Porque hay bancos Que te ofrecen Tarjetas Que funcionan Como tarjetas De crédito Para comprar En línea Precisamente O bien Pedirle a algún Familiar O conocido O amigo Que haga La cuenta El que haga El pago Por ti Si no Tienes acceso A ninguno De esos medios Hay métodos De pago Alternativo Como hacer Depósitos Bancarios Pero para ello Si tienes que pedir Asesoría En el chat En vivo De la página web En este caso En Paypal Tienes que pedir Asesoría Para que te digan Sabes que Tienes que hacer Un depósito A tal número De cuenta A nombre De tal persona Nosotros verificamos El pago Te mandamos Un correo electrónico Indicándote que Ya recibimos El pago Y entonces Si te procedemos A enviar el producto Así es como funciona Pero es muy diferente En cada página web En Geekwagging La verdad Yo nunca lo he intentado Pero ese es el método Habla con las personas Del chat En vivo Expones Que no tienes Método de pago De tarjeta Y pues que lo quieres Hacer a través De un depósito Y ellos te darán Las instrucciones Para hacer ese depósito No busques Información en internet Porque hay muchos Vivos que te van a decir Depósita tal cuenta Y se van a poner Su número de cuenta Y te van a ver Asaltado Por lo tanto Es siempre mejor Preguntar directamente En la página Estos aspectos Aclarado esto Pues bueno Insisto Las recomendaciones Trata de conseguir Una tarjeta de Paypal Pero una cuenta de Paypal O que tiene la ventaja Por ejemplo La tarjeta de Paypal Tiene la ventaja De que puedes Poner una tarjeta de crédito O de débito O bien Consigo una tarjeta de crédito De estas que te platico Y muchos bancos Ya la están manejando Y pues bueno El último punto aclaratorio Es que este tutorial Lo hice pensando En la página web Geekpain.com La tomé de ejemplo Pero la verdad Es que aplica Para casi cualquier Otra web china Que venda electrónica De consumo Como por ejemplo Focal Price Como por ejemplo Banggood Panda Wheel Como Gearbest Tiny Deal Tú dime cuál Todas trabajan De una manera similar Por lo que lo que viste Aquí en este tutorial Te sirve para Todas estas páginas web En particular En el tema De teléfonos celulares Es muy importante Que te fijes En esos aspectos Sin importar En la página En la que tú estés O en la que pienses comprar Desde luego Yo te recomiendo Siempre busca Varias páginas web Y donde encuentres El mejor precio Ahí es donde Haces tu compra Hay algunos detalles Que yo valoro En alguna página web Como por ejemplo El servicio al cliente Por ejemplo La rapidez Con la que hacen Las entregas O los envíos Y todo esto Me ayuda a mí A decidir Por tanto Mis tres primeras opciones Siempre son Geek Buying Banggood Y Focal Price Son las que mejor Me han dado resultado A mí Y son las que yo Más les recomiendo Además tú has visto En mi canal Que siempre menciono La página web Donde he comprado Cada producto Que reseño Para que así Tú también puedas ir Y comprar Estos artículos Si es que te han gustado Si es que te han interesado Así que pues bueno Si tienes alguna Otra duda adicional Que no hayas visto En esa ronda de preguntas O te quedó todavía Un poquito de dudas Sobre alguna En particular O algo que viste En el tutorial Pues bueno No dudes Dejar tu pregunta Tu duda En la caja de comentarios O si me quieres Hacer una consulta Más personal Puedes Hacérmela por Twitter A través de mensaje directo O a través de Facebook También respondo Muchos dudas Relacionadas con esos temas Y muchos otros Así que pues bueno Si no lo respondo yo Seguramente alguien De la comunidad También nos hará el favor De responderte tu duda Sobre todo Si tú eres de algún otro país Diferente a México Habrá a lo mejor O algún suscriptor Que sea del mismo país Que tú Y te pueda ayudar Con una experiencia Más local Así que pues bueno Creo que ha sido todo Nos estaremos viendo En el próximo video Que será de un tema Pues completamente diferente Nos vemos Espero que te haya gustado Este video Si es así Pues no olvides Dejar tu pulgar arriba Para indicar que te ha gustado Déjame tus comentarios O opiniones Y desde luego Te invito a que te suscribas A este canal Para que sigas viendo Más contenido Si quieres También puedes buscarme En las redes sociales Aquí van a estar apareciendo Como me puedes encontrar En las diferentes redes sociales Como Google Plus Facebook o Twitter Nos vemos en el siguiente video En alguna ocasión Alguno de ustedes Me preguntó Oye Sergio Si yo te hago el depósito a ti Y tú me compras El artículo Al fin que tú ya sabes Mi respuesta fue muy sencilla Si amigo Si te puedo ayudar Pero te cobro 20 veces El precio del artículo Y me tienes que conseguir Una cita Con una chica hermosa Ya saben los requisitos No te voy a dar la chica hermosa No te voy a dar la chica hermosa